Un placer estar aquí convocándoos a todos y a todas y que celebremos estas jornadas en este día emblemático del colectivo. En algunas ocasiones, algunos me habéis escuchado acerca del papel del sindicato en el cambio real de la sociedad y en la transformación de las costumbres, de las malas en buenas costumbres y cómo eso se contractualiza a través de la negociación colectiva. Yo creo que esto es una de las cuestiones que nosotros no tenemos que perder en ningún momento. En gran medida, todos los avances sociales desde el surgimiento del movimiento obrero han ido en una línea, que es la mejora de la democracia real. Hasta que la clase obrera no se organizaba y no transdujo su fuerza en fuerza política, las democracias no eran auténticas democracias. Y ahora que se devalúan los derechos sociales, sindicales, también se están devaluando los derechos democráticos. Cuando el sindicalismo avanza, en el cambio social, la sociedad mejora en su conjunto y mejora también democráticamente. En este país, por ejemplo, existe ley de igualdad, una ley de igualdad que seguramente habrá que reformular, habrá que mejorar, habrá que incluir precisamente los elementos que íbamos a discutir, porque no están suficientemente reconocidos. No habría ley de igualdad si no hubo previamente un trabajo sindical en las empresas y en los sectores por la igualdad real, digamos, del hombre y la mujer en el mismo centro del trabajo. Los planes de igualdad, los primeros planes de igualdad que impulsó el sindicato y que acordó en las empresas y en los sectores, en los convenios colectivos, se hicieron sin ningún tipo, digamos, de cobertura legal. ¿Por qué? Porque es muchas veces, en el centro de trabajo, que es donde, iba a decir, pasamos gran parte de nuestra vida, si los contratos a tiempo parcial no lo permitieran, es realmente donde se producen relaciones sociales que trascienden lo productivo y también, digamos, que se van generando nuevas costumbres, buenas costumbres, acordadas por la representación de los trabajadores y las trabajadoras con las empresas. Porque, en general, no tenemos problemas con las reglas. Me parece que estamos, en el nivel de reconocimiento de temas de igualdad, en el quinto puesto, no sé si mundial o de la Unión Europea, eso no me lo diga luego María, ¿no? De la Unión Europea. Nos han adelantado algunos países, como Malta, que es un país ultracatólico, ¿no? Pero digo que, en general, no tenemos problemas con las reglas. Tenemos unas leyes muy ajustadas a lo que consideramos homologable. El problema lo tenemos con las costumbres. Y las costumbres se cambian, pues, poco a poco. Todos somos resistentes al cambio, incluso el sindicato. ¿Y cómo se cambian esas costumbres? Haciendo reglas, en teoría, pequeñas, porque afectan a poca gente. Un convenio colectivo no es una ley de ámbito general, pero tiene fuerza de ley. Y como tiene fuerza de ley, adoptamos reglas que van cambiando las costumbres y van generando buenas costumbres. Esto ocurrió en materia de igualdad entre hombres y mujeres y tenemos que dar más pasos. Yo creo que es la vía correcta, la de promover los grandes cambios en la sociedad, que luego se materialicen en leyes generales, empiezan en gran medida por la relación colectiva. Esa es nuestra fuerza, esa es nuestra capacidad. Y esa es la fuerza que queremos transmitir en un momento en el que se ha producido un reflujo hacia atrás de casi todo. La crisis se ha llevado muchos derechos por delante y, sobre todo, lo que ha generado es muchísima desigualdad. Desigualdad que, además, sufren en mayor medida los colectivos más expuestos. Mujeres, jóvenes, inmigrantes y, dentro de todas esas condiciones y con carácter transversal, pues todos los colectivos que aquí hoy queremos reflexionar acerca de su mejora de derechos, su reconocimiento y su visibilidad. ¿Qué hacer en estos momentos? Pues, como nunca, apostar por la organización, organizarnos para negociar, para negociar cambios en los convenios y para negociar aspectos que tienen, siempre han sido, perdonadme que lo diga, ¿no?, la maría de las relaciones laborales, que son los planes de igualdad y los planes de prevención de riesgos, que son también reglas, reglas más diluidas, más difusas, pero herramientas sindicales de primer orden. El otro día, hablando con un grupo de empresarios, que tuvimos un encuentro también con el secretario general de la Confederación, pues, bueno, nos pidieron un poco opinión de cómo veíamos las cosas, qué cosas teníamos que cambiar y, además, no voy a relatar la comida, pero sí me llamó mucho la atención que un empresario bastante representativo del sector de supermercados, al menos en la Comunidad de Madrid, formuló dos inquietudes de una manera un tanto, ¿cómo decirlo?, desabrida, ¿no?, muy empresario, porque, además, hablaba de Madrid y provincias, un término muy antiguo, pero digo, para que os hagáis un poco la idea de cuál es la cosmogonía del personaje, un personaje con el que estamos en contacto habitualmente para hacer elecciones, para negociar convenios y demás, es un poco lo que hay, decía, estamos muy preocupados, muchísimo porque ha crecido el asentismo laboral, que no veas y no sabemos cómo atajarlo y, sobre todo, qué opináis vosotros, ¿no? Y luego estamos muy preocupados porque la mejora de derechos referidos fundamentalmente a la mujer está perjudicándolas. Nos quedamos un poco así, y dice, a ver, ¿cómo contestamos sin mandarle a un sitio, no sé?, y por aquello de que estamos en un ambiente institucional, digo, bueno, pues vamos a salir de esta. ¿Y cómo salimos? Pues salimos diciendo que, en gran medida, el asentismo tiene mucho que ver con los ritmos de trabajo y la falta de prevención de riesgos, que no se produce en el mismo tipo de baja si se trabajan los domingos o si no se trabajan los domingos, que si se mide el riesgo laboral y, fundamentalmente, riesgo psicosocial, probablemente gran parte del asentismo no se produciría. Y si se reconociera que el asentismo tiene que ver con el origen de las condiciones de trabajo, probablemente gran parte del gasto público que se destina a atender dolencias de índole general, pues se tendrían que atender por las mutuas. En gran medida, gran parte de los problemas que este colectivo tiene tienen que ver con esos riesgos y con riesgos psicosociales. Por lo tanto, las estrategias de prevención de riesgos son fundamentales, también para el asentismo, de todo tipo de trabajadores y trabajadoras. Y lo de la igualdad y la mujer, pues ya era un poco más así. Dice, bueno, pues ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se evita que haya, en algunos sectores muy feminizados, una especie latente, de conflicto casi intergeneracional entre mujeres mayores y mujeres más jóvenes, con responsabilidades de crianza y demás? Y dice, pues, se sale de esta compartiendo los problemas. ¿Y cómo se comparten? Estableciendo planes de igualdad, planes de igualdad reales. Estableciendo un nuevo diálogo acerca de los planes de igualdad que llevan prácticamente siete años bloqueados en las empresas. Pero si nos vamos a poner a renegociar los planes de igualdad, vamos a intentar hacerlo de manera integral y no olvidarnos de ningún colectivo, ni de hombres, ni de mujeres, ni colectivos LGTB, ni colectivos incluso de mujeres LGTB, que están, yo creo que doblemente discriminadas en el ámbito social y también en el laboral. Por lo tanto, unas jornadas como estas, y con esto quiero concluir, pues yo creo que son muy oportunas, muy oportunas en un momento en el que se está repensando muchas cosas, el sindicato se está repensando, las soluciones sociales se están repensando, hay un cambio político en Ciernes que esperemos que se materialice, digamos, en la línea adecuada de progreso y de restitución de derechos y yo creo que podemos y debemos apostar por un cambio también social y en gran medida, sin ponerle deberes a otros que están fuera de los centros de trabajo, en los parlamentos y demás, yo creo que lo mejor es ponernos deberes a nosotros mismos, a nosotras mismas. Y por lo tanto, establecer una estrategia de negociación colectiva integral en los convenios, en los planes de igualdad, en la ley de prevención y efectivamente desde ahí reclamar cambios sociales que trasciendan los centros de trabajo porque siempre los avances laborales han terminado siendo avances sociales a través de los cambios legislativos y a eso nos lo tenemos que poner. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias.